Buenas tardes, nuevamente a todas y a todos. Encantado de poder verles nuevamente en esta cuarta sesión del curso de Macbeth y herramientas de escritura abierta. Les estoy compartiendo pantalla en este momento en el sitio web que armé para el curso. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Gracias. Y acá, revisando nuevamente el flujo de las presentaciones que hemos tenido hasta ahora. Partimos la semana pasada, el lunes 16, hace una semana, en la introducción del texto simple y las bases de escritura en Markdown. Luego, el miércoles, recapitulando un poco, las herramientas que existen dentro del entorno de Atom, como el editor que al menos yo escogí para este curso, y que pueden apoyar en Markdown. Y en la clase anterior, que fue el viernes, vimos las citas en texto plano y nos dimos una vuelta por otras herramientas que permiten completar este flujo de citación que es muy relevante en escritura académica. Y pasamos ahí por Sotero, Viptex y Better Viptex. Y hoy vamos a ver otra herramienta asociada a escritura en texto simple. De nuevo, varias de estas cosas que estaba mostrándonos son específicamente como asociadas a Markdown, sino que se asocian a lenguajes de escritura en texto simple. Uno de los cuales es Markdown, y hay otros más. Pero ya que estamos escribiendo en esta lógica de escritura simple y abierta que fue lo que hablamos en la sesión 1, eso nos permite acceder a una serie de herramientas que en este caso tienen que ver con temas de versionamiento. Entonces, son cosas que uno puede aprovechar de este tipo de escritura, y que valga la pena también el esfuerzo de por qué uno podría querer escribir en texto plano, aparte de las razones que ya conversamos en la sesión inicial, que tienen que ver con temas más de la ética de la escritura, y cuestionarse un poquito las plataformas, los dispositivos que uno utiliza en su trabajo cotidiano académico de escritura. También con temas de eficiencia. Y vimos que, bueno, la idea es que si uno ejercita esto en un cierto entorno que le acomode, que puede ser átomo, ustedes sí que siguen en esta avenida, digamos, de escritura abierta, que pueden elegir Markdown también, u otro lenguaje, o algún, este editor, o probar otro, uno ahí va probando y va viendo en cuáles se siente más cómodos, pero así aprovechamos algunas cosas que nos ayudan, sobre todo a la citación. Y ahora otra más que tiene que ver con versionamiento, y finalmente, ahí cierra el ciclo la próxima clase, que es el día miércoles, pasado mañana, con temas de publicación. Ya cómo nos puede ayudar esta forma de escritura también a publicar de una manera un poco distinta y usar vías alternativas de publicación, en particular la publicación web. Yo creo que es una de las plataformas donde actualmente más circula la información. Yo creo que ahí tal vez en la academia también queda un poquito atrás por esta lógica de muy de escritura en Word, que es un formato además de escritura muy académico, muy de hoja de papel replicada dentro del computador, y que circula vía adjuntos entre colegas, y uno tiene que estarse mandando la versión, ver cómo funciona la mayor parte de la información, el intercambio de información actualmente, que es mucho más instantáneo, con links directos, poder también anotar, comentar, una cosa mucho más interactiva y más apropiada a cómo funcionan los tiempos actuales, no solamente porque las herramientas están disponibles para hacerlo, sino porque uno puede aprovechar una serie de características que ayudan también a la escritura académica y a la academia general, sobre todo a la comunicación académica. Por eso, de hecho, parte de lo que vamos a ver hoy día, que tiene un foco en versionamiento, también vamos a colgarnos de esta lógica de versionamiento, y sobre todo de repositorio, que nos va a permitir también, tanto a la publicación web, que es el tema de la próxima clase. Así que esta igual es una cosa, o un tema que es un fin en sí mismo, pero también un medio, si uno quiere, para el tema central de la próxima sesión, que es la publicación web. Nos tuito en el temario de los temas de las sesiones, ahí puse la próxima semana que la publicación, yo creo que iba a ser vía R Markdown, yo creo que vamos a probar algunas cosas de R Markdown, pero eso implica darse un poquito la vuelta por R, entonces, claro, uno va ahí integrando otras herramientas. Yo creo que no puede ser estrictamente necesario, pero ahí lo voy a decidir, yo creo que voy a dar algunas opciones distintas, utilizando R y R Markdown, y otras más independientes, por lo que tenemos dentro de Atom solamente, para poder producir documentos, que sí se puede. Entonces, pienso en R Markdown por las funcionalidades que tiene, principalmente de formato, que son muy, muy finas, avanzados mucho en ese sentido, más que otros motores de formateo. Pero eso lo vamos a discutir la próxima semana. Hoy pasamos entonces a este tema, que es el famoso tema de versionamiento, y que se asocia a una palabra y a una plataforma en particular, que yo ya mencionaba antes, que a lo mejor varios y varias de ustedes conocen, porque uno se topa cuando está buscando cosas en la web de herramientas, que se yo, blogs, se topa con Git y GitHub, y ese es el foco de la sesión de hoy. Vamos entonces con esto. Ahora me acordé, también podría haber hecho alguna encuesta, como hice, para una sesión anterior sobre el conocimiento de Git y GitHub, pero yo voy a asumir que no hay tanto conocimiento, no sé si alguien acá no maneja, yo sé que esto igual es un poco ajeno, como al tema academia en ciencias sociales, crecientemente igual yo he conocido más gente que lo usa, así que no me sorprendería que hay gente que lo usa cotidianamente. Me rompió en el horario la página. Pero voy a partir un poquito así de cero, sobre todo porque más que hablar de Git, en general me interesa el vínculo entre Git y Atom, y ahí claro, yo sé que algunos de algunos de ustedes utilizan de hecho otros editores, así que el vínculo con Atom ahí me imagino que también es bastante nuevo. Cualquier duda que tengan, entonces me van interrumpiendo. Yo también voy a parar en dos o tres ocasiones entre las secciones de la presentación, y si alguien también tiene algún comentario, si es que lo ha usado anteriormente o ha pensado en usarlo, y su experiencia, también bienvenido sea. Vamos entonces con la presentación del día de hoy. Y estos son los contenidos, entonces está organizada en tres partes la presentación. En la primera parte vamos a ver la idea del versionamiento, y cómo Git, este programa, este software, calza dentro de esta idea de versionamiento. En segundo lugar, cómo funciona Git dentro de Atom, qué herramientas tenemos ahí para manejarnos con Git, y de hecho, bueno, una de las razones por las cuales elegir Atom es que Atom fue desarrollado bastante sincronía con, no sé, no, o sea, es posterior, pero muy acoplado, digamos, para que pueda funcionar bien en el entorno Git y GitHub. Y finalmente vamos a ver GitHub, y cómo funciona GitHub dentro de Atom. Cómo podemos conectarnos al GitHub utilizando este editor. Ya, este es el problema. Este es como el problema inicial que vamos a plantear, y de nuevo, no tiene directamente que ver con escritura de texto plano y Markdown, pero escribiendo en Markdown podemos tal vez solucionarlo o encontrar alguna alternativa a este clásico problema del versionamiento. Como parece que este cómic, que es de los típicos phtcomics.com, que si no lo conocen, lo recomiendo, porque cuando uno, sobre todo, está haciendo el doctorado con trabajo de tesis, es muy aliviador, que uno comparte mucha experiencia. Entonces, claro, este es el estudiante, doctorado, el típico del cómic, le muestra su web visor, el final punto dos, después final red dos, final revisión seis, se va armando estos nombres gigantes del archivo, que es la forma más intuitiva que nosotros tenemos de versionar, hacer una serie de versiones de los archivos. Yo conozco gente que le pone la fecha al archivo, hay gente que va haciendo carpetas con diferentes números de versiones, y dentro de eso, diferentes fechas para el nombre del archivo. Y sabemos que eso, tiene al menos un par de razones por las cuales no es tan óptimo. Primero, porque se va duplicando o triplicando o va creciendo exponencialmente la memoria de computador que estamos usando, porque los archivos se van repitiendo, los cambios son mucho menores, pero uno puede tener un archivo repetido diez o quince veces, muy poco eficiente, pero si uno tiene suficiente memoria, la verdad es que ahí se nos va a mayor problema. Se lo que el problema es después saber quién hizo qué y cuándo, en qué documento, de qué me sirve tener una versión que es como hace un año atrás, y es la versión, hace quince o catorce versiones, qué utilidad tiene seguirlo guardando, pero uno como que, de todas formas, sigue guardando por si acaso, por si algo pasa en alguna versión, que se pueda perder la información. Una versión tiene control de cambios de alguien, que no sé quién es, a menos que me meta el archivo y trate de identificar, ah, aquí esta persona, ese tal es cambio, este lo acepté, este no. Entonces, la verdad que ahí uno se da cuenta que para, si bien el entorno más clásico Word y actualmente Docs funciona muy muy bien para el control de cambios y comentarios, a la hora de tener un registro ordenado de eso, se hace bastante difícil. Ahora, uno también podría decir que tampoco es que esto sea tan tan necesario en el entorno que trabajamos nosotros, si uno trabaja principalmente solo en un proyecto, la verdad que esto pierde un poquito de relevancia, porque es uno nomás que tiene diferentes versiones, se pueden recuperar, hay sistemas de versionamiento, así como tipo máquina del tiempo hacia atrás, en Dropbox, también en Drive, si no me equivoco, entonces no es que uno no pueda recuperar lo que hay antes. Entonces se puede hacer, hay uno que se las puede arreglar, si es que se le perdió algo, si quiere saber bien en qué está, en qué momento, pero cuando uno trabaja de manera colaborativa con otras personas, ahí está el problema y al menos mi experiencia fue que sea más casuística, personal, pero que crecientemente uno trabaja con más personas en diferentes proyectos. Entonces, ahí el tema del registro se hace un poquito más difícil. Y vamos a mostrar ahora un sistema de versionamiento que es muy fino, diría yo, muy limpio, y también que yo creo que no es fácil tampoco implementar, a menos que si uno trabaja colaborativamente, todas las personas del equipo también trabajen así. A mí la única ocasión que me funciona es cuando trabajo con asistentes míos, digamos que les digo, hay que hacerlo así, y así se hace, y ellos lo aprenden, y les gusta, y enganchan, y no tienen un mayor problema. Pero claro, no puede obligar a colaboradores más pares a que se metan a esto. Entonces también, es una herramienta para mirar, yo creo que es interesante conocerla, y tal vez si a alguien le gusta, le sirve poder implementarla en alguno de sus proyectos. Bueno, entonces la escritura en texto simple, como el Mardón, que ustedes ya aprendieron, han ido aprendiendo durante el curso, sobre todo en la primera sesión, permite implementar un sistema de control de versiones. Como está escrito en texto simple, que es un requisito para hacer control de versiones, al menos como está pensado en este sistema más informático, si uno quiere control de versiones, se permite hacerlo. Pero además del control de versiones, esto viene aparejado con una serie de otras herramientas y funciones que tienen que ver con respaldo, con colaboración, y también con comunicación. Entonces, se ha ido vinculando el tema de versionamiento otras cosas, de forma más bien natural, porque versionamiento, en este caso uno podría hablar de versionamiento abierto, conlleva una serie de otros procesos y funciones que hacen esto bastante más llevadero y esto ha avanzado mucho. Entonces, es como aprovecharse un poco de ese mundo que va un poco en paralelo, al menos al área de las ciencias sociales y humanidad, pero también hay muchas cosas ahí que no le pueden servir. Y el sistema de control de versiones tradicional, como dije, no viene de las áreas, sino que de hecho viene de un mundo bastante más lejano que el mundo del desarrollo de software. Son ese grupo de personas y profesionales disciplinas los que han puesto mucho énfasis y energía en el tema del control de versiones y ya vamos a ver por qué, porque para poder entenderlo un poquito mejor, creo yo, vale la pena detenerse un poco en la historia de esto y por qué en el fondo a alguien se le pudo ocurrir hacer algo que tiene que ver con control de versiones, reposito de reposito abierto y eso cómo ha llevado a que actualmente toda la mayor generación de conocimiento actual se den reposito abierto, como que tienen un ámbito que tiene mucho, mucho movimiento en el desarrollo de conocimiento. Entonces, vamos al primer tema, idea de versionamiento y la idea de Git. Y este es el origen, aquí comienza todo con Linus Torvalds que aparece ahí en la foto y Linus, que está representado hoy el icono de Linus es ese pingüinito, que en el año 91 crea entonces Linus, que es un sistema operativo libre y él lo pone a disposición, en el fondo, lo ofrece un poco a la comunidad para que le den como su opinión de lo que él está haciendo. Él le hizo un sistema de hecho operativo para él mismo, él como, bueno, se define siempre como una persona muy egoísta, entonces como él lo hizo para él, pero igual quiso saber qué opinaba el resto de la gente. Entonces, claro, ya parece con el post original que es como bastante famoso en el mundo de desarrollo de software, que dice que estoy haciendo un sistema operativo libre, como hoy, no será algo grande, ni tampoco tan profesional, y uno sabe ahora que, claro, todo eso ha cambiado mucho y el desarrollo de Linus es gigante, curiosamente, no tanto en computadores personales donde dominan otros sistemas, como ya sabemos, pero sí en el desarrollo de otras aplicaciones, de hecho Android, por ejemplo, está basado en Linus, etcétera, hay un montón de otras, como grandes aplicaciones, servidores, sistemas informáticos, están basados en Linus, y, bueno, crea esto y lo pensó en el inicio como algo abierto, ya no algo con lo cual él quería ganar dinero, no patentarlo inicialmente, cerrarlo, sino que lo abrió de inicio, y esto ha ido aumentando progresivamente, quiero mostrar un poco cuál es la, cuál es como el origen de este problema de versionamiento, es porque cuando uno crea un sistema operativo abierto y comienza a colaborar con algunas personas, es muy importante saber quién hizo qué y cuánto, y eso se puede ver un problema cuando hay muchos colaboradores, sobre todo remotos, esto además surge en paralelo a un desarrollo de internet, entonces, claro, tiene más de 11.000 colaboradores actualmente en el repositorio de GitHub, que de hecho está abierto, el repositorio de Linux está abierto en GitHub, y más de 30 millones de líneas de código, con mucha gente metiéndose y haciendo cosas y proponiendo, entonces, claro, es imposible poder llevar esto sin un sistema de apoyo que me permita saber, bueno, quién está haciendo qué, quién aceptó qué cambio, por qué, cuándo lo hizo, si es que hay un error, cómo puedo volver atrás, entonces requiere mucha sofisticación y trae la gran pregunta del versionamiento, ya viene aparejado principalmente al desarrollo de un software abierto, si hay un software abierto y mucha gente puede colaborar, bueno, cómo puedo ir versionando esto, llevar como una foto, una historia de esto, cómo se va desarrollando, es un tremendo desafío, y bueno, ahí les dejo un link, si es que alguien nos está familiarizado un poco con esta persona que es como el genio que está detrás de Linux, y que habla también un poco de la idea de Git, porque si bien su gran proyecto es Linux, el que más se usa ahora, incluso más que Linux, es Git, y él creó Git para poder desarrollar Linux, entonces están los dos un poquito unidos, pero claro, la mayor parte de gente que usa Git ahora no es gente que usa Linux, pero bueno, él lo hizo para eso, y lo creó en el año 2005, él había utilizado antes otro sistema de versionamiento, pero no estaba muy conforme, entonces creó su propio sistema de versionamiento para poder manejar bien esta generación del código de Linux de manera colaborativa, y tener como una claridad en las distintas versiones de este software, y aquí en el fondo del Git, hay gente que le ha buscado un poco, el sentido está así, le hay una forma más elegante, pero quiere decir incompetente, desagradable, y él ahí define por qué le puso Git, dice que soy un bastante egoísta, y nombró todos mis proyectos según lo mismo, entonces le puso Linux, porque se llama Linux, entonces le puso Linux, y ahora le puso Git a este, la verdad que es una persona bien especial, como que hace todo un poco de drama, es bastante irónico, bastante controversial puede ser también, pero bueno, ¿qué es Git? Git es una especie de memoria o registro local que guarda información sobre quién hizo un cambio, cuándo lo hizo, y qué fue lo que hizo, o sea, un sistema de versionamiento, ya cuál es la, qué versión alteró este usuario, cuándo, cómo, en fin, y es un software, digamos, aquí no lo dije porque a lo mejor suena un poco redundante, pero es un programa, que uno instala en el computador y ese programa ayuda a versionar, permite versionar, en base a ciertas reglas que están definidas en ese software, y lo que hace entonces es mantener la información de todos los cambios en la historia de una carpeta o repositorio local, aquí siempre trabajamos en base, qué es lo que se versiona, lo que se versiona es una carpeta, y ya en otras sesiones hemos hablado de la importancia de la carpeta del proyecto, carpeta de trabajo, directorio de trabajo, como se llame, pero que toda la información relativa a un proyecto esté solamente en esa carpeta, que no haya que llamar cosas fuera de esa carpeta, todo parte desde ahí, y eso no solo permite el versionamiento, sino que esa idea de carpetas autocontenidas también va muy en la línea de la apertura y de la reproducibilidad, es decir, que toda la información necesaria para poder entender este proyecto está acá, yo se la puedo pasar a otra persona, la puede ver después online, que vamos a ver cómo se hace en la sesión de hoy, queda ahí abierto, disponible, y eso en el fondo también ayuda a poder compartir la información, lo cual se enlaza con la próxima sesión y última en relación a la comunicación. Y este tema de versionamiento que ocurre localmente, es decir, el versionamiento ocurre en mi carpeta local, también se puede conectar con un repositorio remoto, que es GitHub, y entonces, Git es como el software que opera en mi computador local para poder versionar, GitHub es una plataforma web online que, en la cual es posible generar un repositorio de la carpeta, es decir, es una especie de copia de mi carpeta local, esa está en GitHub arriba, y los cambios que yo voy haciendo localmente los puedo reflejar después en el repositorio remoto, y al revés también, si es que yo hago cambios en el repositorio remoto, por alguna razón, los puedo bajar al local, y que han conectado esos cambios, lo cual uno puede pensar que no es distinto a lo que uno puede hacer en Dropbox, en Dropbox, por ejemplo, bueno, para que decir en Drive, uno puede también, está todo el tiempo sincronizado en lo local con lo remoto, aquí hay un par de pasos intermedios bien importantes y que le dan sentido a que esto sea un software de versionamiento y no otra cosa, ya que tiene como mucho más cuidado eso, ya como, la verdad que es un programa bien obsesivo, diría yo, bien obsesivo en no dejar ninguna duda respecto de los cambios, de cuándo, si alguien quiere meterse en la historia de un repositorio, es como una herramienta que permite hacer eso, es una especie de mitácora de todos los cambios, eso es lo que ve, y esa funcionalidad, claro, no está tan clara en otro software y además, la otra que tiene también que ver con el tema de eficiencia en el uso del espacio que yo mencioné al principio, claro, aquí no es que se vayan guardando varias veces un mismo archivo en una carpeta, sino que se guardan solamente los cambios, ya lo que cambió queda guardado en otros archivos que están de hecho ocultos en el computador, pero eso ahorra también mucho espacio de memoria, porque se guarda solamente lo que se cambió, a lo cual se puede acceder después, y además, esto está guardado en texto simple, así que son archivos que no pesan nada, entonces la verdad que es muy también eficiente en términos de manejo de memoria. Bueno, esta GitHub, sobre todo, posee más de 100 millones de repositorios abiertos, como les decía, hay muchas cosas pasando ahí cuando uno se mete a GitHub, hay un mundo de miles de cosas que están ahí arriba, entonces igual es bueno saber cómo, conocer cómo funciona y por qué la gente está haciendo mucho desarrollo en este tipo de repositorios. Y creciente, claro, inicialmente solamente software, y ahora hay muchas otras cosas, incluso temas académicos, libros, en fin. Y sin duda es la mayor fuente de código en el mundo, existen otras plataformas, no es la única, GitLab, Bitbucket, hay otras alternativas, pero todavía la más mainstream, sin duda, es GitHub. Vamos a ver qué pasa en el futuro, ahora que lo compró Microsoft, no se sabe qué va a pasar, con toda una duda en la comunidad, pero hasta ahora se sigue usando mucho. Y ha ido transitando notoriamente desde un mundo muy así como tecnológico, desarrollo de software, de ese tipo de conocimiento, hacia distintos ámbitos de trabajo colaborativo y abierto. Y yo creo que también ha tenido un cierto impulso dentro de la ciencia por todo este movimiento de ciencia abierta, ya de los repositorios abiertos, que esté toda la información ahí, esto no solamente permite como una carpeta abierta, permite no solo tener texto, sino que datos, imágenes, todo lo que uno tiene en un proyecto, si uno quiere abrir su proyecto, hay otras alternativas también, pero yo creo que este sin duda un buen espacio, sobre todo porque está asociado a otras herramientas, como decía, de colaboración y de publicación, entonces, por eso está siendo muy, muy utilizado. Y ahora vamos a ir al tema más preciso del versionamiento, ¿a qué se refiere de esto? Y por qué uno podría tematizarlo y también hacer ciertas distinciones entre lógicas de versionamiento. Aquí vamos a hacer una distinción entre dos clásicas lógicas de versionamiento, una que se llama la delta, delta se referencia a los cambios, ¿cierto? Delta como un cambio, y la otra que tiene que ver con los snapshots o imágenes, ¿ya? Y la lógica de versionamiento que usualmente nosotros utilizamos es la delta, es decir, que es ir registrando los cambios de aquellos archivos de nuestra carpeta, les pensemos que tienen una carpeta con varios archivos, a lo mejor no dice, en realidad yo trabajo con un solo archivo que es el .2 o hasta el documento, pero a lo mejor si hay datos o si hay en Excel donde yo produjo otra cosa, generalmente hay varios archivos que componen un proyecto. El archivo de bibliografía, por ejemplo, también es eso. Y acá, en el fondo de los delta uno va como registrando, uno graba, graba cuando se cambia el archivo, lo graba y ahí se hace una nueva versión. Y claro, a veces como uno no sabe si ese archivo yo lo guardé en qué momento, bueno, puede saberlo por la fecha, pero no está seguro si es que fue una grabación que cambió una goma o que de verdad cambió algo importante, claro, eso lo va registrando a veces ese delta de cambio en el nombre del archivo. Hay otra forma, uno podría tal vez llevar una bitácora, un archivo que hable de hecho del cambio del resto de los archivos en la carpeta, sin duda es igual no es muy eficiente, en la especie bastante el trabajo, así que esta es la lógica más natural, como ir cambiando, grabando, grabar un cambio y ese cambio constituye una nueva versión del archivo. Acá, en esta lógica es distinta porque lo que se va guardando o lo que está en la memoria de este versionamiento son todos los archivos de la carpeta a la vez, los que cambiaron y los que no cambiaron. Es como si uno pudiera volver en el tiempo a un momento anterior y puede identificar bien cuáles son todos esos archivos en ese momento, una lógica así como bien como de imágenes temporales y de ahí en ese momento uno, en el fondo están todos los archivos igual los que componen el repositorio en ese momento porque puede que después también se hayan sumado nuevos archivos que no aparecen en un momento anterior y ahí está en el fondo como una foto completa del repositorio con una cierta fecha y con una cierta identificación. Entonces, todo el tema del versionamiento que son imágenes digamos fotos como del momento de la vida de la carpeta del proyecto tienen que ver con cuándo yo saco esa foto ya que es lo que hago para poder identificar ese momento porque no es que esté todo el tiempo versionando en otras en otras lógicas como la delta uno asocia el grabar a versionar ya cuando yo estoy grabando un archivo entonces tengo una nueva versión del archivo acá no acá uno puede grabar y grabar ese archivo a lo mejor puede no ser versionado y yo puedo estar versionando un archivo que no necesariamente fue grabado y no hay un delta entre el archivo es una foto al momento así que claro, cambia un poquito de la lógica del versionamiento y parece no tiene mucho sentido porque cuando uno piensa en versionar uno versiona lo que va cambiando porque voy a versionar lo que no va a cambiar vamos viendo porque en el fondo esto tiene esta lógica distinta y cómo funciona y para qué sirve y como ustedes ven acá aquí está la palabrita git y git tiene que ver con esta lógica con la lógica de imágenes del momento ya le saco una foto una imagen al momento de mi carpeta entonces esto no es un registro de versiones de archivos específicos sino una carpeta completa lo que yo versiono siempre es una carpeta si yo quiero versionar un archivo solamente porque necesito versionar uno tengo que meter ese archivo en una carpeta y versiono la carpeta esto está hecho para versionar carpetas y los contenidos obviamente que están dentro de esa carpeta y lo que hace o al menos la imagen que a mí me ayuda mucho para poder entender esto es el tema de la foto ya es una foto que se le toma en ese momento específico y si uno quiere el el postulador como se llama el botoncito que saca la foto es lo que se llama como el commit o el compromiso el commit es la figura central o el procedimiento central del versionamiento así que vamos a ir acá ahora de aquí en adelante a ver de qué se trata este commit y cómo se hace ya este es el flujo general del versionamiento pensemos que tenemos una carpeta local y una carpeta remota en un repositorio ya que va a ser después como es que es GitHub ya va a tener una carpeta ahí sincronizada en la nube en la plataforma GitHub sincronizada con nuestra carpeta local que parte de un directorio de trabajo ya estamos versionando una carpeta esa es la unidad versionable una carpeta y todo lo que está dentro como de esa de ese directorio hacia abajo o hacia adentro hacia afuera entonces aquí hay varias cosas que que separan el momento de grabar del momento de versionar ahí es una cosa una cosa distinta entonces lo primero que yo hago pensemos que estoy trabajando en un directorio en una carpeta y es el git add o esta o esta función el add quiere decir que yo hice un cambio en un archivo entonces todas las cosas que han cambiado pasan un área y esto hay como una especie como de proceso como un flujo de trabajo de versionamiento lo guardé automáticamente claro que no es automático pero cuando lo veamos en Atom esa parte si está automatizada yo guardo un documento y eso pasa entonces pasa a una área que se llama área de staging área como una especie como de escenario ya pensamos que yo siempre lo puse así por stage no sé si será la mejor producción pero como que ya pasa a otro estatus y está como listo para ser versionado eso es lo que eso es lo que se refiere a esta área y yo puedo seguir haciendo cambios borrando archivos agregando cambiando dentro del archivo y hasta ahora no hay nada versionado el versionamiento viene cuando todas las cosas que yo he cambiado en ese momento les hago un commit y hacer un commit tiene un par de elementos vamos a ver el detalle después pero es básicamente decir que estos son los archivos que yo quiero cambiar y también un mensaje de qué es lo que estoy cambiando un mensaje reducido para que yo tenga ahí va como la como la bitácora del momento yo puedo decir estoy cambiando por ejemplo tal y tal cosa o aquí estoy agregando este elemento al repositorio y uno presiona un botón commit y ahí está ese cambio que ha registrado y esa es una especie como de foto que saqué en el momento ya hay un commit y yo puedo posteriormente esto tiene la gracia que yo puedo navegar en el tiempo hacia previos commits entonces puedo ir por ejemplo ¿dónde dije esto? en el commit aquí dije que cambié la bibliografía por ejemplo entonces me voy rápidamente a esa versión la identifico y veo que había en ese archivo si es que tuvo un problema tal vez en el archivo posterior si es que lo puedo encontrar todo queda guardado siempre que haya sido versionado por lo tanto claro acá hay que cambiar un poco la lógica porque no hay un no hay un versionamiento de lo que se guarda necesariamente en cada archivo a menos que yo haga un commit o un compromiso de eso que yo guardé que yo archivé con un save digamos están separadas las dos cosas y eso tiene sentido porque uno puede decir que es un paso un poquito innecesario porque a lo mejor yo obviamente o al menos esta es la forma que yo trabajo la mayor parte del tiempo lo que estoy versionando es todo lo que cambió porque yo no iba a versionar alguna cosa pero aquí hay un momento intermedio donde uno podría seleccionar que hay ciertas cosas que cambiaron en el repositorio que yo voy a versionar ahora hay cosas que cambiaron que a lo mejor yo no quiero versionar ahora sino que las dejo por un momento posterior para otro comité ¿cuántas razones? o sea yo puedo decirlo está separado yo no tiene esa funcionalidad de nuevo yo les voy a mostrar después un ejemplo en mi experiencia como más personal con esto en general no hago esa diferencia pero puedo pensar que esa funcionalidad podría ser útil de todas maneras y por eso está ahí y después esto ya lo vamos a ver al final de la sesión de hoy es como yo esos cambios que voy versionando en mi repositorio local lo sincronizo después con el repositorio remoto a través de dos funciones que son como el push que es como tirar los cambios del repositorio perdón empujarlo son los cambios locales que los empujo hacia el repositorio y el pull que es que los tiro que los bajo si es que se produjo algún cambio en el repositorio remoto yo los bajo a mi repositorio local y estos cambios pueden ser porque de hecho yo puedo hacer algunos cambios no se estiran mucho pero yo podría hacer algunos cambios manuales directos en el repositorio remoto en github y esos cambios después los sincronizo localmente pero esto principalmente uno lo hace cuando trabaja colaborativamente porque el repositorio remoto podría cambiar si es que algún colaborador o colaboradora hizo algún cambio y yo quiero después traer ese cambio también a mi computador local y ahí entonces hago un pull eso lo vamos a ver con detalle en la última parte solamente quería mostrar el panorama general nos vamos a concentrar en primer lugar perdón en esta parte de acá que es el versionamiento de las carpetas locales y ahí vamos a ir paso por paso detallando eso entonces el concepto acá central de cómo trabaja el versionamiento en base a a este programa git es el commit y como yo explicaba recién aquí tampoco repetía las las ideas los cambios que se versionan no son los que se guardan sino los que los que se comprometen o sea de hecho son los cambios guardados que además yo comprometo ahí hay un commit entonces no todo lo guardado está versionado automáticamente yo tengo que aquí es importante porque hay un elemento más de como de conciencia diría yo del proceso que lleva el propio proyecto porque yo voy seleccionando qué momento en qué momento corresponde versionar y en cuál no yo puedo trabajar grabar archivos traer archivos grabar otro y en algún momento digo este es el momento de versionar entonces ahí se versiona vale la pena hacerlo ahí y no antes ni después hay un momento que uno es cosa también de práctica costumbre de saber cuando uno ahí hace un commit que tiene sentido y entonces en un commit este es el procedimiento se seleccionan los archivos cuyo cambio se desea registrar o sea hay archivos que cambiaron y hay algunos cambios de esos que yo quiero registrar o versionar esa es la parte del stage y luego se registra lo que se está comprometiendo en el cambio que es el mensaje de commit le hago un mensaje escribo un mensaje breve los mensajes de commit la idea es que sean lo más breves informativos posibles y ahí yo después me resulta más fácil o sea la gracia es que ese mensaje la verdad es que va dirigido a mí mismo en el futuro o sea que yo en el futuro pueda leer esto y decir ah aquí hice esto si es que lo necesito y lo puedo encontrar más fácilmente como que voy llevando la mitácora del trabajo y los cambios de mi carpeta de proyecto entonces aquí está la pregunta de nuevo cuándo hacer un commit y no hay ninguna regla muy específica siempre según conveniencia uno va viendo cuándo lo hace y cuándo no bueno sugerencia es un momento uno lo puede analogar tal vez a la vida cotidiana cuando nos saca una foto de un momento importante en los cumpleaños cuando se junta tal vez con amigos un momento importante no es cualquier momento que hago cambio no es porque sea difícil hacerlo pero al final si me lleno de commits que cada vez que grabo un artigo hago un commit la verdad que como que claro me voy llenando y va a ser de hecho más difícil poder buscar bien cuáles son los cambios significativos cuáles no entonces un momento que sea como que haya un cambio mayor en el proceso de trabajo que requiere un versionamiento y esto nos ayuda mucho no es que avance mucho pero al menos es tener la idea que no es para cualquier cambio menor ni tampoco que se acumulen muchos cambios que finalmente el mensaje que yo hago para ese cambio en realidad son tres cosas y alcanzo a mencionar una cosa nomás y las otras dos quedan un poquito escondidas detrás de ese mensaje entonces igual tiene que ser como una especie de cambio coherente tiene que ver con el orden yo la verdad que personalmente lo digo así más bien en mi función actual así de como de profesor de este tema tampoco es que yo sea muy ordenado por los cómics debo decirlo yo lo hago principalmente de una forma más instrumental por ejemplo de hecho después puedo mostrar la carpeta que puedo hacer un ejemplo de de este proyecto que es este curso y yo los commits lo hago principalmente yo creo que antes de una sesión y ahí subo en el fondo el material actualizo como la página web las presentaciones que también están en Markdown estas que están acá viendo ustedes también están ahí en la carpeta entonces las subo pero tienen que ver más con momentos tal vez que no necesariamente tienen que ver con el flujo de trabajo en sí sino que tal vez con una audiencia la cual no quiera llegar y tiene que en esa fecha entonces tiene que estar el commit y en grupos de trabajo al menos yo también funciono así como le digo así como a algunos asistentes colaboradores ya entonces ese día tiene que estar como el commit de esta parte y supongo que ese día tiene que estar entonces eso también como que marca como que hay un avance en el proceso del trabajo y eso también uno puede irle poniéndose estas fechas así que sirve mucho también para poder ordenarse cuando uno le toma un poquito ya más el pulso y lo sabe manejar bien y ahí ¿cómo funciona esto? asumiendo que este programa el Git que obviamente es un programa de código abierto está instalado en el computador ahora la verdad es que me queda en la duda yo creo que alguna de las dependencias de Atom es decir cuando uno lo instala instala también otros programas creo que por defecto también instala Git así que yo me imagino que si está instalado Atom de pasada instala Git no estoy tan seguro si no hay que instalarlo aparte la verdad es que es un programa bien pequeño no pesa nada y fácil de encontrar instalar eso no va a ser mucho problema así que no está podemos verificarlo después en cada uno de los computadores cuando van a cierto ejercicio probablemente ya está así que está Atom entonces si no primero se instala el programa y Git es como un programa a diferencia de esta lógica de programas también en el entorno Windows es un programa que no tiene una interfaz ya es un programa que uno lo activa y está funcionando en la memoria sin que se abra una ventanita que diga si Git por ejemplo está funcionando o no está ahí permanentemente en la memoria y uno puede acceder a sus funciones también con ciertas interfaces que lo hagan más llano y más grato trabajar con él de hecho por eso vamos a usar Atom para trabajar con Git y así nos evitamos estar escribiendo los comandos directamente como en la consola que es la forma tradicional como esto funciona ya hay como comandos escribir el comando en la consola y toda la línea de sintaxis que se yo es igual ya es como un mundo mucho más cercano al tema de iniciar de desarrollo de software para nosotros y nosotros que usamos más esto para escritura no es fácil hacerlo vía ciertos menúes y clics en Atom y una lógica yo creo que al menos a mí me hace mucho sentido como está implementado dentro de Atom y por eso lo enseño ahí entonces primero tengo que inicializar la carpeta como un repositorio Git y eso quiere decir que decirle que esta carpeta es una carpeta que yo voy a comenzar a versionar eso es el Git Init o el Initialize viene de ella como que yo la inicio y digo esta carpeta que comienza a ser versionada vamos a hacer un ejercicio después para ver qué pasa ahí cuando uno inicializa una carpeta y la verdad es que no pasa nada entonces yo creo que es importante verlo porque uno dice pues no veo ningún cambio en la carpeta ya entonces exactamente hay que saber qué es lo que está cambiando porque es un poco misterioso al principio pensar que esta carpeta está siendo versionada y yo no soy consciente de ninguno de los cambios donde se están guardando qué es lo que ha pasado pero bueno vamos a verlo después más en concreto porque si no es muy abstracto explicarlo así luego de eso de inicializar o de darle inicio a esta carpeta como una carpeta versionada agrego los cambios que quiero comprometer en el escenario de compromisos que es el stage entonces los paso ahí paso los archivos que yo quiero versionar a esa área como de versionamiento que es el stage doy un mensaje y hago el comit voy a mostrar algunos esquemas después que lo muestran un poquito más claramente pero esa es la lógica general y como decía bueno Susan desde el terminal existen actualmente una serie de programas locales ustedes pueden buscar como editor de git o github y hay muchos muchos programas que como específicos para hacer versionamiento con github de hecho hay uno que está creo directamente que es como el no sé cómo se llama pero puede ser github client o algo así como que como traer github directamente al computador y tener una versión local muy parecida a lo que sucede en el repositorio remoto yo diría que actualmente todos los editores genéricos tienen funcionalidades de github y max sublime el vcs y todos los que hemos hablado y en el caso de Atom bueno Atom fue desarrollado por gente que hacía github entonces yo creo que está pensado o sea yo creo que la comparación que tengo a lo mejor no es tan justo porque yo he hecho también un versionamiento git y github con RStudio y ahí la diferencia con Atom o sea se nota inmediatamente porque es mucho más difícil como más complicado más enredado no sé como que se puede hacer pero uno dice esto no fue pensado directamente para para trabajar bien y cómodamente con git y github o sea versus en Atom cuando uno lo hace es como claro aquí ahí se nota que están todas las funcionalidades están como como hecho para que este proceso sea muy muy fluido y con eso nos vamos a la parte de la hora más práctica de git en Atom pero antes de eso como siempre en este alto preguntas y comentarios de su parte respecto a temas de versionamiento git otra cosa del curso también puede ser por supuesto dudas que le hayan quedado ahí en el chat le estuvieron poniendo unas dudas se me cerró el chat voy a abrirlo acá ahí está a ver gracias por el aviso se pueden ingresar comentarios como se hace en Word eso fue una pregunta que también salió antes ahí hay diferentes diferentes alternativas se pueden ingresar comentarios la forma más tradicional de hacerlo es yo diría comentarios en el repositorio remoto ahí hay una función de comentarios donde uno puede comentar cada una de las líneas de código y hacer comentarios ahí se puede comentar hay otras cosas de hecho también les voy a anotar porque les puedo mostrar después porque hay otra función de comentario claro esto no tiene que ver con git pero sí en el sentido que sí se puede versionar porque está en texto plano pero tiene más que ver con markdown y se llama el critic markdown voy a me lo voy a anotar acá porque yo sé que el tema del comentario y eso es como es un es un tema muy importante sobre todo en temas colaborativos investigación académica de hecho yo diría que ninguna de estas formas que yo estoy pensando ahora funciona tan bien y a mí lo que más me ha funcionado hasta ahora para comentarios son los comentarios en hipótesis en formato web digamos en browser y por eso también es una de las razones por las cuales yo utilizo git y github para publicar las cosas vía web porque aparte del tema de que se hace mucho más rápida y fluida la comunicación y compartir información también se pueden recibir comentarios con hipótesis de cualquier persona que marca comenta entonces eso la verdad al menos a mí me ha ayudado mucho ayudado mucho perdón para suplir esa función que yo la verdad que echaba bastante de menos del otro entorno más tipo word esa parte se puede hacer yo creo que eso es lo que a mí más me funciona pero hay un par de alternativas más que requieren un poquito más de ¿cómo decirlo? el problema de las otras es que se requiere que las que las personas o sepan markdown o se manejen relativamente cómodos en la plataforma y eso a mí a veces para un público más general me parece un poco exigente y creo que hipótesis al menos como yo lo he estado probando también con gente así como con colega me parece que entra un poquito más fácil de hecho bueno a mí me parece que es muy muy autoexplicativo intuitivo entonces genera mucho menos resistencia esta herramienta a otras que son más propias de este lenguaje pero en este lenguaje también existen algunas y la vamos a ir viendo también punto de restauración de Windows no sé pero como que uno puede volver a algún punto así como la historia ah sí claro cuando uno tiene el problema si me acuerdo que uno tiene el problema como que puede volver en un momento anterior y así en el fondo puede saltarse en lo que produjo ese problema sí uno puede uno puede o sea uno puede usarlo para restaurar pero en realidad no es que uno lo use para volver atrás y restaurarlo en ese momento sino que uno puede mirar cambio y si quiere puede restaurarlo en ese momento o tomar un par de cosas de ese momento y traerlas al futuro también entonces no hay que no es necesario en el fondo anular todo lo que pasó desde ese punto en adelante ya como que ha guardado ahí y uno puede volver así como ese álbum de fotos anteriores y decir ah mira aquí pasó esto mira me gusta este corte pelo entonces me lo traigo y me corto el pelo así también ahora como que uno va como puede es una especie como de navegación en el tiempo de hecho vamos a ver después un ejemplo de una aplicación que es una muy buena de Atom para trabajar con Git que se llama de hecho Git Time Machine que es como viaje en el tiempo entonces uno va como viajando con una especie de línea así en el tiempo que se va moviendo y uno puede ir viendo los cambios en un archivo es bien bien interesante se pidió estar aquí por separado pero no hubo que descargarlo no se descargó junto con el Atom ah ok hubo que correr los dos archivos distintos ya lo importante es como que ojalá esté instalado si no si alguien tiene problemas de instalación para buscarlo en su sistema operativo lo vemos pero de nuevo es algo que es muy utilizado así que yo me imagino que está fácil de instalar así como queda disponible y debería ser rápido no es un software pesado para nada bien así como pequeñito alguna otra pregunta comentario que Juan perdón una pregunta breve es necesario sería recomendable que tuviéramos cuenta en GitHub porque cuando le di click al icono que aparece en la parte inferior de Atom me abrió eso y me dice que me logue entonces no sé si esto es recomendable o va a ser posterior lo que lo vamos a ver sí vamos a ver un momento donde vamos a tener que hacer una cuenta en GitHub para poder acceder bien o sea uno puede pasarse por un montón de repositorios puede vitilinear sin problema pero al momento claro de interactuar si yo quiero versionar mi propia carpeta claro ahí sí me va a pedir una cuenta personal para poder sincronizar con el repositorio remoto sí eso seguimos entonces vamos ahora a ver cómo funciona el versionamiento con Git dentro de Atom bueno como decía antes Atom está muy sincronizado con con GitHub y por lo tanto hay una librería de una serie de funciones para funcionar con Git con Git y GitHub en Git es lo local y GitHub es lo remoto pero aquí viene como así junto de aquí es tanto así que viene preinstalada no hay que instalar la parte ya una de las cosas que vienen con el core digamos con el corazón de Atom es la librería que ni siquiera entonces hay que buscar funciona de inmediato y esta librería funciona o perdón tiene funciones tales como poder inicializar un repositorio local poder comenzar a versionar una carpeta local registrar los commits y también luego conectar el local con el remoto mediante estas funciones de pull y push como tirar los cambios del remoto y empujar los cambios del local hacia el remoto ya aquí vamos a ver los pasos para inicializar un repositorio local paréntesis acá porque vamos a verlo vamos a hacer el ejercicio de poder inicializar un repositorio local pero en general cuando uno trabaja versionando la verdad es que pocas veces al menos yo no sé si he tenido una experiencia o que me podría servir también pero en general siempre se trabaja cuando uno está versionando algo yo creo en primer lugar es porque es un proyecto importante y también no solamente por versionarlo sino que tiene que ver con versionamiento colaborativo con otras personas que usen github y también utilizar las herramientas comunicacionales que tiene github entonces eso siempre nos lleva a lo remoto así que en general esto no parte local sino que más bien parte al revés ya yo como que inicializo mi repositorio en lo remoto y después lo bajo el local ya ese tránsito es como más natural pero de todas maneras vamos a mostrar este porque yo creo que hace sentido antes de meterse a la otra lógica que conecta git con lo remoto y por lo tanto con la plataforma git que está ahí en línea entonces tenemos que versionar nuestra carpeta o alguna carpeta que queramos hacerlo y el comando así como por línea comando es línea comando es git init como inicializar la carpeta uno lo podría hacer desde el prompt digamos del batch como se llame desde el terminal y en el caso de Atom como siempre lo más fácil nuestro buscador de comandos control shift p y uno pone github o pone init o git init como ustedes saben busca también por keywords así como abreviaciones y aparece ese comando y lo que va a pedir ahí va a aparecer una ventana vamos a ver después en el ejemplo aparece una ventana emergente y en esa ventana damos la ruta a la carpeta que se desea inicializar si mal no recuerdo esto porque en general esta cosa de de presionamiento local pocas veces lo hago pero me parece que si uno ya tiene abierta una carpeta en Atom por ejemplo uno ya la abrió de ahí y pone inicializar automáticamente debería dar la ruta a esa carpeta que uno ya tiene abierta así que no hay que buscar la ruta aparte si no es como cosa de cortar y pegar la ruta en la carpeta en esa ventanita y si ustedes ven después la carpeta al menos por fuera no van a ver nada la carpeta está lo mismo no hay nada que me diga que esto se está versionando pero lo que pasa y como o sea cuál es la forma de operar así más en la mecánica de este versionamiento es que se crea una carpeta oculta ya una carpeta que se llama punto kit que en Atom en el directorio de Atom se ve pero si ustedes van con su administrador de archivo no se ve a menos que tengan la opción de mirar carpetas ocultas y ahí ustedes van a ver que aparece una carpetita que es punto kit dentro de esa carpeta hay una serie de informaciones y estructuras que la verdad es un poco críptica no hay que meterse no hay que modificar nada porque ahí se va guardando las distintas versiones de los diferentes archivos de una forma muy particular y muy eficiente de manera que solamente se van guardando los caracteres y las líneas de código yo creo que esto funciona en base como las líneas de código que se cambian en un código no es que se guarde el archivo completo que se cambió sino que solamente las líneas de código y esto se compara con una foto anterior como de los diferentes commits entonces se van guardando commits y lo que se cambió en cada commit y eso después el programa es capaz de reconocerlo y pueden volver a versiones completas anteriores pero de una forma bien eficiente en términos de lo que se guarda y lo que no se guarda entonces ¿qué pasa que pasa en Atom? cuando uno abre una carpeta que ya está eso está pegado por lo menos separado con versionamento git ahí se activa este panel de la derecha del cual hablamos al principio ¿cierto? a la izquierda de Atom está voy a mostrarlo acá a la izquierda de Atom voy a cerrar acá a la izquierda ¿cierto? están los los archivos está en nuestra carpeta de trabajo y están todos los archivos que están dentro esta es la carpeta de este curso y aquí a la derecha a la izquierda está oculta otro panel que es el panel de git debería esto cuando uno lleva la flecha del mouse hasta acá debería activarse como una flechita como esta que aparece acá como esta que permite desplegar el panel hacia la izquierda por alguna razón no se me está activando probablemente porque estoy en zoom no sé pero si no se activa uno se va acá a esta cosa que dice git acá abajo perdón la que dice git ahí está esta que dice git y ahí se abre entonces ahí también se abre y se cierra con esto o se cierra así y se abre cuando aparezca la flecha aquí que no me está apareciendo entonces lo activo ahí ya y me aparece este panel esta columna que tiene una serie de campos y funciones que las vamos a ir viendo acá son son varios elementos están los cambios que yo he realizado en mis en mis archivos pero que todavía no están perdón Juan estás compartiendo pantalla porque se me desapareció tu pantalla de mi monitor pero no sé si soy yo o eres tú desapareció sí lo estoy compartiendo pero cambié perdón yo sí veo la pantalla sí yo también ah ok entonces soy yo se me desapareció ok gracias y entonces está un área de los archivos que cambiaron que son como un stage como sin pasarlos como al escenario de cambio después están los cambios que sí lo que pasa en este como segundo momento o segunda etapa que son los stage son los cambios que yo voy a comprometer o sea es como imaginemos que está aquí hay un montón de cambios que son como las diferentes si uno quisiera el ejemplo una foto pensemos que en la carpeta hay diferentes personas que pueden haber cambiado en el tiempo que son una familia y algunos digamos que algunos miembros de esa familia que están en esa carpeta yo los vestí para la foto les cambié la ropa porque les dije les digo ya a ustedes les voy a sacar una foto entonces les hice algunos cambios los peiné les cambié ropa qué sé yo y están como en el escenario y después digo la verdad que de ese grupo de las personas que cambié igual tienen algún cambio a alguno nomás le voy a tomar la foto no es que valga la pena entonces saco como un subgrupo de ellos y pasan a esta área y ellos a ese grupo que está en esta parte que se llama stage que ya está en el escenario ahí saco la foto y respecto de esos hago el commit ya que es como sacar la foto ya llevo un mensaje de commit digo en el fondo qué es lo que estoy haciendo y aprieto el botón de commit y ahí se van al se van al presionamiento y esto aquí está estoy como replicando este panel que está acá a la derecha que es el panel de atom y tiene todos estos espacios que al principio son un poco crípticos pero los cambios que están todavía no es significado si lo quieres como que no están en escena aparecen acá y yo después voy seleccionando cuáles de estos los pasos a los cambios que sí están en la escena que voy a hacer el commit y como decía anteriormente en general lo que yo hago es primero este botón o sea como que todo lo que cambié yo lo versiono por alguna razón a lo mejor yo podría no querer versionar algo que se cambió en ese momento no lo sé a lo mejor estoy trabajando por ejemplo en el archivo de bibliografía y en mi archivo del proyecto cambiaron los dos pero yo después quiero hacer un commit específicamente solo para la bibliografía distinto al del proyecto entonces de la bibliografía lo dejo abajo del escenario y subo todo lo otro esta es la opción de poder diferenciarlo pero en general al menos en mi flujo más cotidiano lo que yo hago es que en un momento se van todos todo lo que cambió se va al versionamiento por eso está este botón también acá que es muy práctico es como stage all porque eso es lo que en general se hace todo lo que cambió se va a versionar y pasan todo esto acá abajo entonces se diferencia lo que está no escenificado de lo que escenificado y aquí ya si uno aprieta este botón presiona este botoncito de acá pasa todo acá y cuando pasa todo acá ahí ya estoy en el momento de hacer un mensaje de commit por ejemplo clase sesión número 4 de curso de escritura de remata escribo un mensaje presiono el botón de commit y se genera un nuevo commit que es como una foto de un momento los commits aparecen acá abajo ya estos son los commits que yo he realizado aquí está por ejemplo aquí está cuando subí los materiales de la sesión 3 aquí están links a videos en seminarios de tesis sesión 2 como que yo voy presionando en el caso de este repositorio por sesiones entre medio de algunos errores o bugs también como que voy reparando y los voy ahí presionando en mi caso también yo voy versionando no solo como una cosa de orden sino que yo pues puedo sincronizar mi repositorio local con el remoto solamente en base a lo que está a los commits lo que está comprometido entonces si yo hago cambios acá de los cuales no hago commit no hay es un motivo por el cual uno quiera versionar porque quiero que estos cambios aparezcan en el remoto y antes de eso entonces necesito versionar y después empujar estos cambios hacia el repositorio remoto y veamos un poco cómo funciona acá por ejemplo está este archivo acá que yo he hecho como de pruebas de cita si se abre o parece que Atom está un poco pegado a ver o a ver va no está abriendo los archivos va fallas fallas la verdad que Atom casi nunca se pega debo decirlo pero acá justo estaba fallando vamos a abrirlo acá de nuevo me parece la carpeta como la carpeta está está versionada ah de hecho acá el .git no me aparece yo pensé que aparecían los archivos ocultos pero no probablemente hay una forma en que esto es así que hay una cosa que muestren los archivos ocultos bueno pues lo veo pero aquí aparece la flechita claro y ahí está si me aparece esta información acá y los commits es porque esta carpeta estaba versionada ya como que tiene commits previos entonces por ejemplo aquí tengo la sesión 4 que es la que subí hace un poco momento antes de que comenzara esta sesión abramos este archivo acá para jugar vamos a hacer acá probando cambios probando cambios ya y ahora voy a guardar ya para que hagamos un ejercicio de visualización de que es lo que pasa en temas de versionamiento cuando uno guarda guarda acá controlese ya y me apareció acá me apareció la ruta desde la carpeta raíz en la cual yo estoy trabajando eh que está ahí en documento no sé por qué a ver voy a quiero una cosa no está parado desde ahí ya eh este es el archivo que cambié y aparece acá en la ruta y aparece prueba magna un punto md que es el archivo que yo modifique ya y está ahí entonces todas las cosas que yo vaya si tengo otro archivo eh tengo el prueba citas y pongo acá otra prueba guardo y me aparece acá también ya entonces todos los archivos que yo cualquier archivo que tenga como un un guardado me aparece acá y aparece con este como puntito naranja para poder identificar lo que cambió y también como doble aviso lo van apareciendo como naranjas también acá en el panel de la izquierda cosa que si yo miro el directorio también puedo identificar claramente cuáles son los archivos que yo he cambiado desde el último commit ya cuando hago un commit es como que todo vuelve a cero y se borran todos los colores de ahí y a medida que yo voy cambiando entonces aquí tengo súper claro qué archivos cambié y cuáles no eh además me aparecen acá todos los que yo cambié pero igual esta información es útil eh para tenerla ahí como claramente visualizada y em em pensemos que va a ser un commit de esto entonces me voy con este botón que es como escenificar todo pasarlo todo al área de que se va a hacer el commit eso se lo paso acá también podría eh por ejemplo acá dice un stage aquí tengo uno de los cambios que voy a hacer commit y otro que no ya no podría hacer commit de un cambio y dejar otro pendiente tal vez para el próximo commit por alguna razón pero aquí lo voy a hacer voy a hacer los dos stage otra cosa que uno puede hacer a ver vamos a eh volverlos todos acá es que a lo mejor hice algún cambio acá que quiero revertir entonces puedo decir discard changes y vamos a volver al al estado original en el que estaba antes de que hiciera el cambio y de hecho va a el color que tiene acá también va a desaparecer en el listado de archivos vamos a hacer la prueba ¿cuál es el archivo? el prueba mal ¿no es cierto? entonces le saqué los cambios pero así no este y me quedó solamente uno ya entonces está activando por la ya y ese sí lo cambié ya ya quedó solamente ¿sí? ¿se descarto los cambios aún así quedan guardados los cambios posteriores o ya se fueron todos? o sea si me regreso a las versiones anteriores ya con eso borro todas las siguientes no, ahí no porque en el fondo si yo descarto los cambios desde acá adentro ese cambio no pasó por un commit entonces no fue versionado ¿ya? ese cambio no eso es solamente local por eso la verdad que yo he utilizado esa función de descartar los cambios porque me he dado cuenta que cometí un error y empecé a cambiar un archivo que no era entonces claro mejor vuelvo atrás no necesito cambiar ese archivo son como errores internos pero pero en general se usa esa función como de descartar los cambios en este caso lo hice solo por el ejemplo porque esos cambios no quedan versionados lo único que va a quedar versionado es que yo ahora si esto lo paso acá cuando lo paso acá de hecho por ejemplo si esto está ahí no puedo hacer un commit el botón está desactivado porque no hay nada que de lo cual hacer un commit ya no hay ningún si no hay ningún archivo acá no puedo hacer commit si esto lo paso al área como al escenario de cambio ahí se activó el botón entonces acá puedo hacer un commit y puedo poner ejemplo de cambio de archivo y le hago un commit dice commit to master vamos a hablar después porque commit to master y no y no otra cosa pero es commit master que es como el es como la línea maestra de trabajo pueden haber varias líneas de trabajo y estamos trabajando en una sola y ahí está y me quedo acá y aquí está aquí está el commit entonces de hecho si yo presiono esto ahora acá este commit me aparece en el fondo que fue lo que cambió como que le agregué esto entonces aparece en verde y se compara como el archivo con una versión anterior si es que uno quisiera en el fondo contrastar versiones también desde acá aparece un botón que es undo entonces yo puedo deshacer el commit completo y volver atrás ahí se como volver atrás en el tiempo y es parecida a la pregunta que se hacía antes como de restauración creo que todo esto vuelva atrás entonces deshago este cambio y vuelvo atrás como una máquina el tiempo hace atrás pero ya no puedo volver hacia adelante porque ya lo decís se lo puedo deshacer y bueno de hecho me aparece acá todavía me aparece en el pasa esta sección a lo mejor yo lo puedo volver acá vean se me olvidó se me olvidó hacer algún cambio antes de empujar este cambio al repositorio entonces puedo volver un poquito atrás también puede utilizarse para esa función o si no borrarlo tal vez ya con el mismo commit ahí no en el fondo queda igual pero uno puede volver atrás y adelante en este caso mientras no me haya ido al repositorio remoto si ya me voy al remoto de ahí ya es más difícil más difícil como o sea en el fondo tengo que deshacer cambios y esos cambios igual van a quedar como cambios posteriores en relación al repositorio remoto y ahí no se van o sea en general en el repositorio remoto ahí sí que no se borran los commits para atrás ahí como que quedan establecidos como una marca de tiempo al cual no puede retroceder o sea no se puede como restaurar solo puedo viajar en el pasado pero el futuro siempre va a estar ahí va a existir como testigo si no quiero esa es la como de nuevo aquí está la descripción bien detallada de los distintos paneles mucha información pero en general yo diría que son tres momentos en el commit el primero todo el escenario de cambio stage all commit estoy haciendo tal cosa estoy subiendo materiales de la sesión 4 del curso y botón de commit y ahí ya está el commit hecho y esa parte está versionada ya es un momento en el tiempo que quedó marcado y yo ahí voy llevando como una bitácora de la carpeta en el caso que tal vez en algún momento futuro yo quiera volver atrás a este momento y ver en qué estaba en ese momento muchas veces la verdad que al menos por ejemplo en este caso yo más que para versionarlo porque esto es más un proyecto personal yo creo que yo versiono sobre todo cuando trabajo colaborativamente ahí tiene más sentido y este más un proyecto claro que no es como un artículo académico donde a lo mejor uno quiere tener más registro de qué cambios y qué cosas se hacen en el tiempo aquí mi objetivo al hacer el commit principalmente es como que estos cambios se manifiesten en la página web que ustedes puedan ver es una cosa yo diría un poquito más más instrumental que tiene que ver con la publicación de los contenidos en la web y el repositorio remoto más que el versionamiento probablemente tal pero igual voy presionando pero cambia un poquito si uno quiere la prioridad que tiene el versionamiento según cuál es el objetivo de por el cual uno está utilizando aquí el git y posteriormente el git y está el tema de comparar versiones bueno ustedes vieron recién que si uno presiona un commit anterior va a aparecer inmediatamente una serie como de archivos y va a mostrar qué líneas de código se insertaron o cuáles se borran si se borran creo que aparecen en rojo y si se agregan aparecen en verde eso es lo que se muestra y uno va viendo aquí agregue esto aquí borré esto si es que uno requiere llegar a ese nivel así como tan fin es como esto lo más fino de versionamiento que uno puede tener bien obsesivo yo la verdad que pocas veces lo he usado pero las veces que lo necesitaba está ahí se agradece pero no es que uno esté comparando versiones hace rato del tiempo es solamente para tener la posibilidad de hacerlo eventualmente y entonces se asocia al concepto de div o de git div y hay diferentes formas de hacerlo no lo vamos a revisar ahora porque estamos ya nos queda mucho tiempo y nos falta todavía toda la parte de github pero les recomiendo mirar si quieren porque hay diferentes funcionalidades de hacerlo tal vez más ameno y ahí está esta función de otra librería que no viene preinstalada que se llama git plus que es de ad hoc ya que tiene varias cosas adicionales de git y dentro de esa librería está esta función que se llama git time machine entonces ustedes se posicionan por ejemplo en un archivo de su carpeta de trabajo seleccionan un archivo que quieren ver como su historia y abajo aparece una línea de tiempo esa línea de tiempo es la línea del tiempo que está marcada en commits ya cuántos commits ustedes han hecho en los cuales ha cambiado ese archivo y van moviendo como el slider entonces van moviendo hacia atrás y ahí va en el fondo se va comparando se divide la pantalla en dos versiones como en dos versiones del mismo archivo y va mostrando qué fue cambiando respecto a la última versión eso uno va viviendo y cuáles son los cambios así que uno o sea las puertas más bien como interesantes hasta como entretenidas mirar qué útil la verdad es que a mí nunca me ha servido mucho pero igual es bueno saber que existe en el caso que uno requiere buscar con mucho más exactitud algo que tal vez a uno se le perdió de una versión anterior de un archivo entonces la navegación de esas diferencias entre commits eso es básicamente el tema de cómo funciona el versionamiento local de carpetas y archivos en en Atom utilizando Git ya el programa Git solamente local y ahora yo creo que la mayor gracia de esto para cerrar es el vínculo con GitHub ya porque hasta ahora solamente vimos Git local y GitHub es el remoto tienen obviamente una conexión ambos pero la mayor o sea si uno se va a meter a invertir tiempo en temas de versionamiento el mayor premio si uno quiere o posibilidades que hay es poder llevar esto a GitHub ya como que ponerlo ahí no solamente por temas de apertura y poder compartir y publicar por otro lado también o sea no solamente publicar sino que también llevar como una constancia de de la propiedad es decir cuando uno de hecho inicializa un repositorio cuando uno inicializa un repositorio también tiene la opción de ponerle una licencia como ustedes saben la licencia recuerda los derechos de propiedad entonces de hecho porque uno puede decir no yo no quiero abrir todo porque en el fondo igual alguien puede copiar la idea aquí es justamente lo contrario usted abre todo y al momento de abrirlo como que se señala públicamente que esta idea es mía y yo le pongo una licencia una licencia Creative Commons o del MIT que si hay diferentes licencias disponibles pero en el fondo tengo la opción de licenciar mi trabajo al momento que yo lo subo al repositorio de hecho hay una pregunta ahí quiere usted poner una licencia uno me dice una licencia y que ha licenciado entonces yo como que de cierta forma puedo acreditar si es que eventualmente hubiera una cosa legal digamos que esta idea es mía el caso nuestro de producción de conocimiento más social claro no sé si es tan tan pensada para eso como para el caso de patentes ¿cierto? patentes comerciales y productos digamos que uno quiera como acreditar que la idea es tuya pero si no está además en el fondo si uno tiene la tal vez la sospecha como que parece que alguien me podría estar copiando esta idea que se yo entonces ya la publico esta versión de arriba tiene una una marca así de propiedad y ahí tengo como demostrar que en este momento en tal fecha yo le puse en el fondo esta licencia esta idea y esta idea al menos puedo acreditar con ese instrumento que es mía independientemente que yo eventualmente pueda ir a juicio con esto no lo dudo ya no que me vaya a servir como una cosa legal pero si públicamente yo puedo apropiarme diciendo que legalmente esa idea y además la pongo abierta entonces yo creo que es muy interesante eso que se produce ahí porque en general uno las ideas como de propiedad y de apertura son como contradictorias y aquí está al revés están totalmente unidas yo puedo acreditar propiedad justamente porque está abierto y todos pueden ver que esta idea es mía ya entonces la mayor gracia de poder utilizar esto es poder conectar el versionamiento local con el versionamiento en la plataforma github y que es github github una plataforma de repositorios versionables y vinculados a repositorios locales y entonces está pensado inicialmente para el versionamiento como función principal pero además en el fondo permite un respaldo web es decir un repositorio web del archivo que yo tengo local permite también apertura esto queda disponible bueno uno puede tener repositorios públicos y privados pero en general se estila mucho trabajar en base de repositorios públicos y en general creo que yo creo que tengo algún repositorio privado pero creo que también por temas de la gratuidad de la cuenta esto se basa en que los repositorios sean públicos y cuando uno tiene muchos repositorios privados creo que hay una restricción no lo sé además si uno tiene cuenta universitaria también es muy o sea yo nunca he pagado nada y tengo mucha información arriba entonces está yo creo pensado para que uno haga repositorios públicos esa es la idea o sea si uno quiere versionar algo privadamente y guardar su carpeta bueno para eso está Dropbox eso como que ya no hay mucha diferencia pero la gracia es esto que queda público y muy abierto a quien quiera acceder a ese repositorio y aquí hay otra cosa bien interesante porque también se rompe un poco esta lógica como de copiar y de lo malo que es copiar y aquí está todo hecho para que uno copie ideas que ya están ahí de hecho la gente muchas veces pone su material en el repositorio para que otras personas los copien y los puedan ir mejorando de hecho la función de poder por ejemplo apropiarme de un repositorio de otra persona y que ese repositorio pase a mi propia cuenta así que se haga una copia de ese repositorio en mi cuenta es un botón yo aprieto un botón de ese repositorio y pasa a ser como mío entre comillas pero de nuevo se reconoce siempre que el origen fue que este repositorio viene de otra persona no es mío pero ahora en el fondo está dentro de mi carpeta yo lo puedo bajar localmente puedo hacer cambios ahí también y la gracia es que también tiene esta función de poder sugerir cambios al repositorio original y ahí se va como generando todo este trabajo colaborativo por eso todas estas cosas de abiertas librerías de bueno las mismas de Atom o las de Erra y otros software se hacen acá porque mucha gente va colaborando y va sugeriendo cambios sin tener que pedir permiso inicialmente no es que uno pregunte oye ¿puedo copiar este repositorio? no uno lo copia y después sugiere cambios y ahí verá el autor inicial de este paquete o programa o lo que sea si acepta el cambio o no y finalmente este es un tema que vamos a ver en la clase siguiente que es publicar en páginas web en un sistema que se llama GitHub Pages casi muy fácil como generar una página web simple del proyecto en el que uno está trabajando ahora si ya está toda la información arriba uno dice claro ¿para qué entonces necesito además una página web? bueno por cosas básicamente comunicacionales por hacerlo más atractivo más cercano como a otros públicos que tal vez en la plataforma GitHub la puedan encontrar un poquito ajena se podría pensar que es redundante pero yo creo que igual sirve sirve bastante el tema de en algunos momentos y contextos también utilizar la función de las páginas bueno la página del curso es una GitHub Pages de hecho está hecha está montada ahí en GitHub los pasos son los que están acá primero se crea una cuenta en github.com es bien sencillo creo que se puede utilizar la cuenta de Google imagino Facebook no creo que Facebook pero al menos la de Google u otra si no simplemente ustedes saben cuenta de correo password llega un mail al correo hay que verificar y listo ya verifica y ya tiene su su plataforma digamos donde puede comenzar a hacer repositorio y uno comienza en una cuenta con repositorios vacíos entonces el primer paso es generar un repositorio también vacío inicialmente o con un archivo y luego ese repositorio se clona al local y ahí comienza a trabajar yo recomendaría hacerlo de esta forma y no de la anterior ya no es igual si uno parte en lo local y después lo quiere llevar a GitHub se puede hacer también pero yo he notado que sale mucho mucho más fácil si uno quiere empezar un proyecto presionado primero hacer el hacer el repositorio en GitHub clonarlo y después comenzar a trabajar en esa carpeta ya yo creo que esa es la ruta como de arriba hacia abajo más que de abajo hacia arriba la que sale más fluida más fácil o sea puedo crear una carpeta vacía la clono al local y ahí empiezo a trabajar y ahí empiezo a empujar los cambios y a comunicar mi repositorio local con el remoto arriba en GitHub voy a mostrarlo acá bueno vamos primero al al GitHub creo que tenía abierto no sé pero vamos al GitHub.com para mostrar un poquito el entorno ya probablemente que ustedes entren para conocer alguna imagen acá nombre no se puede tampoco así como adaptar mucho porque tampoco es como Facebook como puede poner una foto y su nombre que se yo y no muchas cosas más y aquí en la página de inicio aparece como en ese cuadrito algunos de hecho dicen los repositorios más populares son los que a lo mejor visita más gente no sé pero en fin ya aparece acá como unos seis repositorios iniciales si uno quiere ver todos los repositorios que una persona tiene los podemos ver acá entonces aparecen los míos que son que si o 48 y están que si o diferentes proyectos páginas en fin cada uno de estos es una carpeta versionada ya nos podemos ir al de en las podemos ver acá que esto de hecho esto es parte como de mi página web y que dentro de esto por ejemplo está el en talleres cursos y aquí está puse markdown México ya está y están los archivos que yo tengo también en mi carpeta local aparece la historia de hecho acá cuando fue hecho lo último commit aquí hice una hora atrás siete días atrás de hecho las slides por ejemplo que son las de las sesiones cinco días atrás tres y este una hora hace una hora de hecho un poco más de una hora pero bueno un poquito antes hay que comenzar esta sesión y uno puede en el fondo navegar por las carpetas de otras personas hago una cosita por ejemplo acá uno que me gusta mucho mostrar es el de este es el repositorio de linux de linux torvalds me gusta mostrarlo porque aquí dice que hay once mil sietecientos treinta y cinco colaboradores pues igual está lleno de gente colaborando acá y uno ve lo activo que está esto o sea como que este es el es como la se llama el kernel que es como el como el corazón ahí de como funciona linux y hay una que está que hay un commit tres horas atrás ya hace tres horas habían estado trabajando en esto entonces como ustedes ven es bien activo y bien muy muy movido y uno puede la verdad bueno ahí uno puede buscar un montón de cosas si le interesa algún desarrollador o algún autor en especial y ver su no sé artículos o productos lo que sea hay muchas cosas que están pasando acá pero volvamos al solamente para mostrar un poquito el entorno ya que no están en un en un repositorio ve quien es el dueño aquí está el último commit y aquí está cada commit tiene un número único identificador aquí no se puede ir a la historia entonces aparecen todos los commits hacia atrás ahí está el número identificador y aquí está si uno se va a este icono que está acá que dice ver en este punto en la historia entonces de hecho me voy a poner acá por ejemplo sesión 2 y esto me va a llevar al repositorio en ese momento de hecho aparece el número del commit y aquí está solamente dos sesiones la sesión 1 y la 2 porque en ese momento no había hecho la carpeta de la 3 ni la 4 entonces eso fue hace 5 días atrás y uno puede también acá hacer una especie como de máquina del tiempo en línea y puede revisar la historia de su repositorio yo diría que sale tanto más fácil que en Atom uno puede si quiere revisar algo hacia atrás aquí la verdad que conociendo un poquito la estructura y la lógica será bastante fácil porque funciona en base a commits vamos a volver al momento actual ya cuando aparece y entonces pensemos que yo vamos a crear un repositorio nuevo me voy a repositorios es una opción acá hay un más también y puedo crear uno desde ahí pero pensemos que sale más fácil irnos a repositorio y acá una de las opciones muy destacadas es repositorio nuevo entonces está un poco lento me voy acá de nuevo y aparece esto y aquí pregunta si hay algún template con alguna base que yo he hecho anteriormente y que quiero copiar como estructura del repositorio pongamos que no es una forma más usual de aquí le pongo el nombre en general todos los nombres aquí no hay problema mucho de nombre porque es como es mi nombre más el nombre del repositorio entonces la única posibilidad de que el nombre esté ocupado es que yo ya tengo un repositorio con ese nombre así que prueba uno ya ahí está ahí dice que está disponible entonces puedo poner una descripción ejemplo clase si es público si es público o privado dejámoslo en público y aquí pregunta tres cosas si quiero agregar un archivo ritmi que yo lo recomiendo es un archivo en el fondo base de cada repositorio que es como léeme es como que explica que explica un poquito inicialmente de que será esto entonces si pongamos que sí si agregamos un git ignore que es un archivo también oculto que en el cual uno define todos los archivos que uno no quiere que se versionen ya a lo mejor hay algún archivo dentro del repositorio que yo no quiero que se versione nunca por alguna razón sino que solamente quiere local lo agrego ahí también se puede reactivar y aquí está elegir una licencia esto es muy simple buscas algún tipo de licencia GNU MIT Creative Commons bla 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 y uno puede ahí licenciar es súper simple vamos a apretar eso y está licenciado entonces uno tiene un cierto respaldo que tengo una licencia para este para este repositorio ahora vamos a dejarlo vamos a decir que no y muy fácil ahí se crea el repositorio y después yo creo que me va a mandar al acá un momento le puse el ritmi que ya me mandaba el sí le puse el ritmi el ritmi va me deberían mandar a hacer el ritmi yo creo pero bueno vamos a ver ah no ahí está ahí ya se creó esa era una página de formación da lo mismo pero aquí está y aquí está el ritmi entonces tenemos una carpeta acá arriba que solamente tiene un archivo que es el ritmi punto md que tiene un título y tiene acá la descripción este md como ustedes ven es un archivo markdown entonces aquí ya uno se da cuenta que sirve el markdown porque en el fondo muchas cosas que están acá en github están escritas enmarcan directamente o están leídas en ese lenguaje yo puedo de hecho editar acá y puedo hacer cambios también remoto entonces si aprieto este lapisito me aparece un editor muy precario como ustedes ven acá muy muy básico pero solamente de ejemplo agregar otra línea ya hay cambios entonces acá me pregunta si quiero hacer commit de estos cambios ya de hecho aparece un mensaje por defecto que es como actualizar el ritmi dejemos un mensaje por defecto y de aquí commit changes hacemos un commit del cambio y ya tengo mi segundo commit donde puse esto agregar otra línea entonces si vemos la historia debería tener dos commits cierto el commit de inicio que de hecho se llama initial commit y después update ritmi ahí tenemos el segundo commit en general uno podría trabajar en algunas cosas así en markdown y escritura remotamente pero el editor que hay disponible la verdad que es bien precario ahora esto justamente en estos momentos está desarrollando un editor y todo un sistema de edición en línea que se llama code spaces que está como muy activo ahora en github hay cuentas de prueba y que se yo entonces probablemente después va a haber un buen editor en línea que no requiere estar trabajando además en un editor local eso es lo que sin duda va para ella como que toda la cosa local va a desaparecer pero por ahora no así que nos quedamos con Atom como editor local es una prueba de clonar este repositorio de como yo esto que hice en línea me lo llevo a mi computador local y para eso la verdad que es bien simple acá está este botoncito de código y acá aparece clon de clonar eso de hecho está aquí en la está en la presentación esto está ahí porque tampoco es tan obvio que esto sea clonar es como el botón que se llama código se llama code pero en fin entonces aparece acá local clonar y uno presiona este botoncito de acá que en el fondo copie esta dirección que identifica el repositorio en línea entonces ahí uno tiene este repositorio acá y luego lo vamos a clonar dentro de Atom por una función git clone entonces nos vamos a ir ya está muy ordenado esto lo vamos a hacerlo desde aquí directo control mayúscula p git clone y aparece la función git have clone presionamos esta dirección está ahí el repositorio y aquí se arma una carpeta automáticamente ya lo voy a dejar ahí para el ejemplo es como una carpeta por defecto si no ustedes copian aquí la ruta de la carpeta en la cual ustedes quieren que este repositorio se almacene localmente ya pero dejemos eso y simplemente clonar aparece cloning tan y de hecho bueno me aparece una apareció acá se sumó una carpeta más del repositorio me aparece acá claro esto está pero voy a cambiarlo acá porque está asociado el claro tengo dos carpetas abiertas y las dos están versionadas entonces lo que me aparece acá en esta área ahora está asociada a la otra carpeta pero no puedo cambiar la carpeta que se llama prueba 1 ahí está prueba 1 está acá abajo aparecen los dos commits que se les hace en arriba el inicial y el actualizar el readme puedo abrir el archivo acá me parece es igual que el que está en el readme arriba es el único archivo que hay disponible de acá por ejemplo puedo ver los cambios con el con el commit inicial le puse agregar otra línea también puedo hacer como esa esa revisión acá si es que es necesario ya se está acabando el tiempo me están haciendo algunas preguntas así que me quedan algunas cosas de de github pero claro después vamos a ver cómo voy a comenzar la próxima clase como igual vamos a seguir en github y publicación en github mejor lo hacemos en la próxima sesión de cómo yo después llevo mis cambios locales al repositorio remoto vamos a comenzar con eso en la sesión siguiente y también después cómo vamos generando material ya para publicar material en html para poder publicar desde el repositorio local al remoto eso voy a irme acá al chat antes de que sea un término y voy a responder esto ¿cómo puedo cambiar la ruta local del git? esto se refiere como el git donde se clona el archivo donde se clona perdón el repositorio si es eso la pregunta yo lo que hago es como crear una carpeta en mi administrador de archivos donde quiero clonar el repositorio entonces pensemos que lo voy a hacer voy a crear una carpeta acá voy a irme acá carpeta nueva carpeta nueva y pensemos que quiero clonar acá entonces le doy la ruta a esta carpeta luego cuando me pida la ruta en la ventana emergente de Atom al momento de clonar el repositorio ¿ya? y si no sé la ruta bueno la puedo ver acá en propiedades no sé si es lo mismo tal vez en Windows es más fácil pero aquí está ¿ya? esta ruta está acá en el caso mío local de Linux más esto que es el nombre de la carpeta entonces le doy esa ruta y la puedo clonar ahí ¿ya? cualquier ruta que yo le dé a una carpeta existente se va a clonar ahí ¿ya? o de hecho también puede si la última parte de la ruta no existe localmente se va a crear esa carpeta y va a clonar ahí ¿ya? de hecho yo tenía una carpeta que se llamara prueba 1 pero se creó cuando hice inicializar el repositorio local sí ahora es cosa de de ir probando como este es como un flujo ¿cierto? como un ciclo de crear el repositorio remoto después clonarlo localmente y vamos a ver en la próxima sesión realizar cambios en el repositorio local y poder subir los cambios ahí hay una autentificación porque como ustedes ven yo puedo clonar cualquier repositorio ¿ya? cualquier repositorio que esté disponible en el público yo lo puedo clonar a mi computador local pero no lo que sí no puedo hacer es cambiar un repositorio de la persona ¿ya? ahí está eso está cerrado yo no puedo llegar y hacer un cambio en el archivo y subirlo y que se cambie el repositorio de la persona que es el dueño hay una barrera y la barrera de eso es si yo en el fondo soy dueño del repositorio o no o si yo soy un colaborador si me han invitado como colaborador o sea yo solamente puedo hacer cambios a los repositorios en los cuales yo estoy incluido como dueño o como colaborador por lo tanto al hacer el primer intento de cambio desde lo local a lo remoto me va a pedir mis credenciales es decir mi dirección de correo de github y el password en el caso de Atom eso lo pide solamente una vez entonces la primera vez uno pone eso en la ventana y después uno simplemente puede empujar cambios desde el local a lo remoto a un repositorio que es propio sin necesidad de estar dando el password todo el tiempo pero otro repositorio yo no puedo claro ahí obviamente si no estoy incluido voy a poner mi password y no me va a dejar empujar los cambios o sea solamente para que uno tenga en cuenta que a pesar de que esté abierto no sea imposible que una persona externa llegue y se me dan los repositorios y llegue a cambio y a pesar de que está ahí nadie lo puede cambiar excepto nosotros ya que nosotros autoricemos de ese punto de vista seguro mucha información tal vez preguntas comentarios de su parte hasta ahora yo tengo una duda pero en realidad desde la clase anterior adelante porque creo que no hemos compilado no puedo hacer que la el Station Key me devuelva algo este legible para el mundo exterior ya si la compilación depende de un par de cosas voy a compartir acá la pantalla porque de hecho yo también tuve algunos problemas con el tema de la Station Key y en general eso se produce por temas famosos de versiones entonces voy a esta carpeta de acá yo tenía alguna que era que era esta probando citas ¿sí? ya ahí están algunas citas y en la clase 1 si no me equivoco ya vimos el tema de la previsualización acá local para lo cual estamos usando el Markdown Preview Enhanced que está acá ya está ya que a mí de hecho hasta la vez anterior lamentablemente no funcionó el tema de las citas ahora sí ahora sí las está renderizando como ustedes ven acá por ejemplo aparece esta cita entre paréntesis en base a esta clave de BIPTEX y aquí aparece renderizada es decir ya no aparece así sino que aparece así y inmediatamente aparecen las referencias acá abajo ¿ya? si eso no está sucediendo o sea esto no es compilando sino que solamente el primer paso siento que es previsualizar ¿ya? pero igual es agradable que funcione acá para que funcione en los settings lo que hay que hacer es en los settings de la librería que nos llama acá a packages enhanced ya aquí está la librería para que esto funcione hay que no sé si lo mencioné pero hay que hacer clic aquí o hacer un clic en el use Pandoc Parcel ¿ya? eso yo lo había hecho inicialmente igual no hemos funcionado y era o sea el problema que yo tuve es por la después lo descubrí de darme muchas vueltas por foro como suele pasar acá que era un problema muy simple que era de mi versión de Pandoc aquí está el típico problema en temas abiertos de versionamiento ¿ya? el versionamiento es un problema la versión de Atom en la que nos está trabajando la versión de la librería y las versiones de las dependencies o de qué cosas dependen de qué cosas esta librería depende y en este caso esta librería usa Pandoc para poder hacer este trabajo de conversión claro y aquí al actualizar Pandoc debería funcionar si ustedes tienen esto y tienen activado esta casilla y tienen una versión de Pandoc creo que es superior a la 2.11 que me imagino esa es la otra yo pienso que se instala al instalar Atom si no hay que instalar Pandoc aparte yo no sé va a Pandoc.com y lo instala y se asegura en el fondo que ese programa existe localmente de nuevo es fácil instalar liviano entonces probar si es que se instala Pandoc se marca esto acá el Pandoc Parcer y debería funcionar el tema de la cita al menos en la previsualización esa es una parte la otra parte es la salida después de esto a un output en otro formato como PDF o HTML esto la verdad que sale bien fácil al HTML si no me equivoco a ver si lo está preparando pero bueno a HTML sale muy fácil con el Pandoc Convert ahí está probamartdown.html veamos como se ve y si es que las citas están este de acá no es el HTML pero veámoslo en el en un browser si aquí bueno claro pasa con el el tema del Pandoc Converter pero la conversión del ah veamos voy a probar adelante diferente alternativa ah no está guardado no cambia veamos la conversión al PDF con el Pandoc Convert que es el otro programa y ahí dice que está probamartdown.pdf este acá es no aparece hay un problema con el tema de las citas con el convertidor ya ahí vamos a ver un tema de bueno ese tema tiene que ver con lo de la publicación de la próxima semana de tener documentos en buen formato y que reconozca la cita mi experiencia es que trabajando directamente en Markdown y haciendo la conversión con herramientas más así internas Markdown Pandoc se puede solucionar uno llega puede renderizar bien el tema de las citas y ciertos temas mínimos de formato pero como decía al principio si uno quiere un formato de más alta calidad ya se tiene que ir un poquito más al terminal pero muchas opciones como de en el lenguaje Pandoc que es un poquito críptico y según mi experiencia personal los que llevan mucho más adelantado eso todo el tema de formato que funciona así de primera y como que queda todo bien y como que se entiende muy bien es la gente que está trabajando en Markdown así que yo creo que finalmente no nos debería pasar por ahí pero creo que vamos a utilizar vamos a terminar utilizando instrumentalmente el R para tener documentos de buen formato tanto por el lado de HTML como PDF voy a intentar que salga solamente dentro de datos al menos en un formato así más más precario si no quiere pero al menos voy a tener algo rápido en HTML o en PDF pero ya más alta calidad pasa por otras herramientas como el R Markdown y en particular una librería que se llama Middle yo creo que ellos y sobre todo la librería R Markdown ellos la verdad que han avanzado de una forma increíble en el tema de formateo de escrituras en Markdown hacia distintas salidas de muy alta calidad en PDF y HTML pero eso va a ser el tema de la próxima sesión ahí vamos a ver temas de salida que renderice que compile bien y que quede bien publicado gracias 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 preguntas comentarios si no entonces ya entonces si no hay más comentarios o preguntas lo dejamos hasta acá muchas gracias por su atención nuevamente y participación y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles para nuestra última sesión que tengan buenas gracias gracias gracias